Bueno, el anti-hit dice así No te identificas, no lo recordarás, no lo recordarás Si usted en su casa señora no te identificas No lo recordarás, no lo recordarás Porque es el anti-hit, el anti-hit, el anti-hit Es el anti-hit, el anti-hit, el anti-hit No te ayuda el corazón, ni arde de pasión Ni arde de pasión No te ayuda el corazón, ni arde de pasión Ni arde de pasión No, no hay historia, no Nada que me pasó Nada que te agarró No, 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 no No, no hay historia, no Nada que me pasó Nada que te agarró Porque es el anti-hit, el anti-hit, el anti-hit Es el anti-hit, el anti-hit, el anti-hit Nadie lo va a plagiar No hay nada que sacar No hay nada que sacar No hay nada pa' cobrar Planillas sin pasar Planillas sin pasar No, no hay nada que hacer No tengo que comer No tengo que comer Ni azúcar, ni sal Cortinas sin pasar 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 No sé por qué bailas, no sé por qué bailas No, no te deja nada, no sé por qué pensas No sé por qué pensas Si es el antihil, el antihil, el antihil Es el antihil, el antihil El antihil, el antihil No, no hay coro, no hay trombón No hay playa, no hay avión No hay playa, no hay avión En ningún parador Vamos a pasar calor, vamos a pasar calor No en la radio, no, ni en la televisión Ni en la televisión Que bajón, que bajón No, ringtone, no, ringtone, no Ni en sí, ni en mí, ni en dos Ni en sí, ni en mí, ni en vos Porque es el antihil, el antihil, el antihil Es el antihil, el antihil, el antihil El antihil, el antihil, el antihil Es el antihil, el antihil, el antihil Pompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompomp Gracias por ver el video.